Bueno, lo que tengo entendido que está realizando una serie de indagaciones, investigaciones, no descartando ninguna posibilidad de nada, es la Fiscalía General del Estado. De manera muy puntual, yo creo que el día de mañana se estarán dando ya algunos avances importantes. Y bueno, vamos a actuar como en este caso, como en todos, con suma responsabilidad. Y veremos a conocer todo lo que se haya encontrado, de avances, que no pongan en riesgo el tema de la investigación. No, 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 no. Lo que el señor gobernador dijo en su momento, y fue muy claro, es que era probable que quien la tuviera en resguardo fuera una persona cercana a ella, particularmente su pareja. Pero, derivado de todas las investigaciones que se han hecho, todo parece indicar que no es así. Sin embargo, vamos a ser muy cautelosos y muy responsables, y yo estimo que el día de mañana podemos ya tener un avance importante. Yo creo que no vamos a tener mayor problema, en que muy pronto aclaremos todo. ¿Y qué le diría a los familiares que estuvieron, pues, incluso ahí, pues, tomando carreteras? Bueno, que en todo momento puedan ir atendiendo lo que las autoridades, tanto de la Secretaría General del Estado, como las áreas como de la Secretaría de Seguridad Pública, puedan ir avanzando en la investigación. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.